Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, delviajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Y este estado que visitasteis en vuestro Roadstreet fue Georgia. En concreto, visitasteis las Golden Isles y Sabanac. Por lo que hemos leído en tu blog y lo que nos has contado, creo que Sabanac fue la gran sorpresa del viaje. Cuéntanos un poco lo que visteis allí y aquello que te enamoró tanto. Pues sí, a ver, mira, lo primero de todo, Georgia para mí ha sido el gran descubrimiento de este viaje, ha sido una auténtica sorpresa. Un estado que me ha enamorado, súper diferente a todo lo que yo había visto, ¿vale?, antes en Estados Unidos. Y, vamos, que tengo claro de que quiero volver, porque quiero seguir conociéndolo, volver a sitios que ya he estado y otros que me quedan por ver. Ya te digo, es una pasada, ¿eh? Y luego, además, como es un poco desconocido, bueno, para el turista español, te digo además porque nosotros allí hemos estado practicando, o sea, que veías que no había turistas. Españoles nadie y turistas de por allí tampoco, no sé. Se ve que igual era época baja también, porque allí hace mucho calor en verano. Y, bueno, nosotros en principio teníamos pensado, pues, simplemente visitar Sabana, ¿no? Sabana no, bueno, la capital de Georgia es Atlanta, pero Sabana es una de las ciudades más conocidas. De hecho, siempre salen las listas de las ciudades más bellas de Estados Unidos y, bueno, en principio solo era visitar esta ciudad. Pero cuando estaba preparando la ruta, pues di por casualidad con las Golden Knights, que están en la costa, además es que pillan de camino a Sabana. O sea, están en Remedias, ¿vale? Y, bueno, y las Golden Knights estas, que son las Islas Doradas, son cuatro islas, ¿vale? Son la isla de San Simons, Sea Island, Little San Simons Island y Jekyll Island. Y luego la ciudad de Brunswick. O sea, los cinco forman lo que serían las Islas Doradas. Y, nada, ya que, no sé, empecé a ver fotos e investigar y es que me pareció precioso y dije, bueno, pues ya que nos pilla de paso, digo, pues bueno, pues vamos a, saqué un día y dije, pues nos vamos a alojar una noche allí. Y, bueno, nosotros elegimos para alojarnos San Simons Island, que además tengo un post publicado. Y, bueno, no sé, es que os lo tenéis que leer porque hay un montón que ver. Además, yo creo que es uno de los lugares más bonitos cautivadores que he visto. Está todo rodeado de los típicos estos robles que os he comentado antes, que son típicos de allí del estado de Georgia. Así que les cuelga el musgo este, que ellos les llaman Spanish Moss. No tiene nada que ver con musgo español, pero, bueno, se llama así. Y, nada, muy bonito. Y luego, además, tiene un par de iglesias. La iglesia de Cristo, Chris Char, y luego otra que se llama Lovely Chapel, creo. Que también, que si miráis mi Instagram, ahí tengo fotos puestas y es que son preciosas. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por iglesia, ¿sabes? Son muy bonitas. El entorno es maravilloso. Y luego en la isla de San Simons también, además, hay un faro. Y, no sé, hay un montón de cosas. Y luego, bueno, nosotros solo, de estas cuatro islas, solo visitamos esta, la de San Simons. Que es quizás la más grande, la más turística y un poco la más accesible. Porque hay otras dos que son privadas. Tienes que alojarte en alguno de los resorts de ellos para ir. Y luego la otra isla de Jekyll Island, sí que me quedé con las ganas de ir. Porque es muy famosa, ¿no? Porque tiene una playa que también podéis cotillar fotos. Que, no sé, es por un fenómeno que hay allí, pero son como, hay árboles, como ramas de árboles caídas en la arena. Y, no sé, es muy bonito. Pero ahí ya no nos dio tiempo. Y luego lo que sí que visitamos también fue la ciudad de Brunswick, que también pertenece a las Golden Knights. De hecho, la consideran como la puerta de entrada, a las islas. Y, mira, ahora mismo estoy escribiendo un post de Brunswick. Espero a ver si lo publico pronto. Y también es una maravilla. Porque está todo lleno de mansiones restauradas, unas casas de postal también, súper bonito. Es que todo, no sé, podría pasarme horas y horas hablando tanto de la isla de San Simons como de Brunswick. Es una maravilla. Entonces, si vas de camino a Sabana, yo recomiendo pasar por allí y, oye, por lo menos dedicarle un día. Y luego, pues, de Sabana, ¿no? Sí, eso es. De Sabana te podría hablar, ya te digo, durante horas. Porque si me tengo que quedar con una ciudad de todo lo que he visto, de Sabana. O sea, y también he publicado, fue el primer post que publiqué también, del viaje. Y, nada, no sé. O sea, es que para mí fue como un auténtico flechazo, ¿no? Es una maravilla también. Está toda rodeada de los árboles estos de musgo. Y luego, además, lo curioso de Sabana, que lo cuento en el post de la historia, es que si coges un mapa de la ciudad, ves que están las calles perfectamente alineadas alrededor de pequeñas plazas. Y, bueno, esto fue un diseño que se hizo así. O sea, fue estudiado. Creo que son 22 plazas y, al final, lo que tiene bonito Sabana es eso. Aparte de que tengas museos y tal, pero es recorrer las placitas, el paisaje, no sé. Es que es como de cuento también. Parece un set de rodaje. De hecho, dice que se graban muchísimas películas allí, en Sabana. Yo siempre digo que es una ciudad, vamos, que mira que a mí me gusta Nueva York. Y Sabana no tiene nada que ver. Porque Sabana es una ciudad total pequeñita. Allí todo cerraba súper pronto, súper tranquilo. Pero, no sé, es que fue verla y me enamoró. Y lo que también recomiendo es eso, por lo menos sí tres, cuatro días. Porque yo estuve, nosotros estuvimos dos y porque nos habían dicho que con dos ya valía. Pero, bueno, no sé, yo es que me gustó mucho, pero me quedé con ganas de más. Y luego, además, a las afueras tienes el cementerio de Buenaventure, que también fuimos a verlo. Y, no sé, hay un montón de cosas que ver. Y, bueno, una ciudad, ya te digo, de auténtica postal. Y, de hecho, en mi Instagram colga un montón de fotos de Sabana. Yo creo que le tengo aburrido a la gente ya. Pero es que, de verdad, es preciosa. Georgia, Georgia No peace, no peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind I said just an old sweet song Keeps Georgia on my mind I said just an old sweet song I said just an old sweet song Keeps Georgia on my mind 독ωstin y j En Lot ueras Guat